¿Qué es el programa de desastres de origen hidrometeorológico? Durante las últimas dos décadas se ha advertido un incremento en el número de desastres de origen hidrometeorológico. Desde el Estado peruano se han buscado implementar diversas estrategias para prevenir y reducir las consecuencias negativas derivadas de un desastre, tal como el programa presupuestal 068. Desde el año 2012 se ha incrementado la asignación presupuestal a dicho programa. No obstante, estudios han indicado que existe inversión insuficiente y que la capacidad de gestión es muy pobre. Además, que no existen investigaciones que den en cuenta cuál es la respectividad real del gasto. Es así que surge nuestra pregunta de investigación. Una mayor inversión en medidas de prevención reduce los efectos negativos de un desastre de origen hidrometeorológico Para el presente estudio hemos realizado dos hipótesis. La primera es que la inversión total en el programa presupuestal 068 reduciría los efectos negativos en el año siguiente realizada de inversión. Mientras que la segunda hipótesis solo toma en cuenta la inversión en infraestructura pública de prevención. Es decir, sin tomar en cuenta los casos relacionados con reforestación, ordenamiento territorial y capacitaciones. Los resultados de nuestra investigación indican que cuando tomamos el gasto total que incluye otras actividades de prevención como la descolventación, limpiezas, capacitaciones y planes de ordenamiento territorial, entre otros, sumado a la infraestructura de prevención, tiene un efecto significativo en la reducción de nuestro índice de datos. Sin embargo, cuando solo consideramos la inversión en infraestructura, no hay ningún efecto. El porqué de esta situación puede deberse principalmente a dos razones. La primera consiste en una inversión de infraestructura de prevención insuficiente, razón por la cual se cae en una especie de trampa en la que periodo tras periodo se invierte reactivamente para responder a una emergencia y no de manera preventiva para futuros periodos. Nuestra segunda explicación responde a la falta de planificación y capacitación tanto de autoridades como de población para comprender correctamente los mecanismos de planificación, mitigación de riesgos y transferencia de riesgos. Estos resultados se mantienen tanto para aquellas provincias que tienen una susceptibilidad alta o muy alta como para aquellas que tienen una susceptibilidad regular o baja. Finalmente, nosotros creemos que el aporte de nuestra investigación es poner en relieve el valor agregado de estas pequeñas acciones de prevención que, sumadas a la infraestructura, realmente tienen un efecto significativo en la reducción de daños que puede tener un desastre de origen meteorológico. Y de esta manera se pueden prevenir y ahorrar costos sociales y económicos.